Hola gente linda, hoy pues estamos acá en la capital del departamento de Amazonas, las hermosas ciudades de Chachapoyas, rumbo a la catarata Gotka, que es una de las cataratas más famosas del Perú, por no decir la más famosa y también de las más altas. Bueno pues, miren que belleza de plaza, todo blanco pues. Bueno, vamos yendo a Chachapoyas Gotka. Este es el inicio al camino a la catarata Gotka, como ven acá el bus me dejaba en la carretera y pues tenemos que esperar un colectivo para que me lleve hacia Cocachimba, hacia Cocachimba Pueblo, donde ahí se inicia la caminata para la catarata, cuando a mí fuera. No, 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 no. No, 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 no. Pues ya vamos a la mitad del camino, vamos a poner una chepa para recargar energías, hace un poco de frío, aunque no lo crea, aunque es selva, tomar sus precauciones, por ahí llevan una chaqueta. Miren la liana de Tarzán. Seguimos en el camino al Gotka, ahí llegamos un hermoso puente colgante, como se dan cuenta, el sonido del agua. Que baja de la catarata. ¿Escuchan el sonido? Un montón de guacamayos. Conforme vamos avanzando, ya se aprecia la magnitud de la catarata, poco a poco, ya nos queda poco de calor. Mira papá, dijiste que no llegaríamos, pero llegamos acá. Falta poco para la base, pero ya estamos ahí. Ya estamos llegando. Wow, todo lo que hemos recorrido. Ahora sí papá, oficialmente hemos llegado al Gotka, miren esa caída de agua. Wow, que alucinante. Puedo acercarme un poco más, wow. Somos unos enanos comparados a esa caída de agua, wow. Bueno, a bañarse. ¡Gracias! 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 Y acá con ropa de baño, para meterme, ahorita, a un muchazo. Miren, he llegado temprano y estoy solo. Completamente solo en esta belleza. Bueno, gente linda, si llegaron hasta aquí, pues están viendo la galería de fotos y les voy explicando cómo es la vuelta. Desde Chachapoyas, la terminal, tomas el colectivo que te lleva al desvío hacia Cocachimba, 5 soles, económico. Un trayecto de 45 minutos aproximadamente, y de Cocachimba encontrarás en ese desvío mototaxis que te llevan por 5 soles por cabeza hacia el mismo pueblito de Cocachimba. Ahí pagas tu entrada, en un edificio que pertenece al Ministerio de Turismo, creo, o la Municipalidad. Bueno, 10 soles es la entrada, y pues en un trayecto de casi 3 horas de caminata por ahí, ligera, y pues llegas, happy, a una de las maravillas naturales del Perú. Creo que es una de las cataratas más hermosas y, wow, que me han dejado con la boca abierta hasta ahora, y eso que recorrió toda la selva. Bueno, pues, gente, si llegaste hasta aquí, pues dale like, dale amor al video, y sobre todo suscríbete y apoya este humilde emprendimiento que por ahí anda chihuán. Bueno, mentira, hablamos gente, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.